Sí, pues la pista, pues obviamente somos de aquí, la conocíamos perfectamente, esta pista ya nada más se modificó un pedazo, ya la hemos corrido, anteriormente era pista otro nombre, y ahorita, pues por aquí, por la mina de Tocayos, un parque turístico, se llama la mina, la pista de Tocayos le pusieron. La vivimos bien, no hubo muchas complicaciones, me supe administrar, pues perfectamente sabía dónde darle, en las bajadas, por qué curva darle, por dónde hay hoyos, gracias a Dios, pues es bonito correr en casa y pues tiene uno más ventaja, la verdad. Pues la clave, pues es entrenar, es entrenar, la clave, porque aunque conozcas la pista, si no entrenas, pues en las subidas te quedas, así es. Mira, un saludo para los de MTV Sombrerete, mi antiguo equipo, que hicieron un excelente trabajo, una excelente pista, bien marcada, como siempre, bien trabajadores, pues a ellos. Y pues también un saludo a mi equipo, a mi equipo Sombrerete, Cycling Team, que pues ahí andamos, ahí andamos, echándole ganas, nos gusta el nivel. Todavía la temporada pasada íbamos en segundo lugar, no sé cómo vayamos a quedar, pero pues sería todo, hermano. Gracias.